Ahora si, bora de montuneros, al centro de la pista Venga foracero de la salsa Se acomodense, venga No puedo más decidir Si vieras como tiemblo cuando a solas crecen La buena actora, mal papel Me como tantas cosas y nada me sale bien No sé si es el momento Pero ya es hora de decirte lo que siento Y quiero que tú bailes conmigo Y bailando quiero soñar Al ritmo de tu piel Y nunca de estar Ven que te invito a bailar Esta canción es para ti Pues ella habla de todo lo que no alcanzo a decir Tal vez así sea mejor Pues tengo que rechacer esta simple invitación La noche ya se termina Y no he bailado ni una fiesta todavía Pero de pronto me brindas Y tu mirada dice quiero bailar Y quiero que tú bailes conmigo Y bailando quiero soñar Al ritmo de tu piel Y nunca despertar Ven que te invito a bailar Venga lo bonito Grito de las mujeres Como siempre digo Lo hermoso de este baile Que estrella las mujeres Venga Quiero que tú bailes conmigo Quiero que tú bailes conmigo Y bailando quiero soñar Al ritmo de tu piel Y nunca despertar Ven que te invito a bailar Quiero que tú bailes conmigo Quiero que tú bailes conmigo Quiero que tú bailes conmigo Con el pasito Pa' cañar toca te invito Quiero que tú bailes conmigo Hace tiempo que deseo Bailar sabroso contigo Vamos para Enrique Peralta Quiero que tú bailes conmigo Y abre el arte suavemente La cinturita bofocito Quiero que tú bailes conmigo Con tu mirada me dices que sí Que sí Quiero bailar Qué hermosa transmisión, eh Lo están gozando Quiero que tú bailes conmigo Quiero que tú bailes conmigo Chiquitita, bebé, bebé Que con mi pasito y mi son Causaremos sensación Quiero que tú bailes conmigo Quiero gozar, quiero soñar Y al son del piano verde Bailar El top-top Y me lo pasé Mariano Chulo piano, venga Salsa al Parque, Ciudad de México Venga Salsa al Parque Salsa al Parque ¡Ai! ¡Ai! Yo es que te invito a bailar La noche ya se termina Yo no he podido bailar Yo es que te invito a bailar No te me vayas, mi nena Yo es que te invito a bailar Ahora sí, quiero bailar Y el aplauso para ustedes Grandes bailadores de la buena música De la buena chancla Vámonos con mi gran amigo Él es Chema Mix, con ustedes